Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les super bendiga, que Dios te bendiga de manera sobrenatural, de manera abundante Que bueno es volver a reencontrarnos, a vernos, bueno yo no te puedo ver pero yo sé que tú me estás viendo Que bueno vernos a través de las pantallas de tu celular, de tu cable, de tu computadora, a través de lo que es esta plataforma de YouTube Ya sabes que Dios te bendiga de manera, te habla tu amigo y hermano, el pastor evangelista Federico Steinhardt desde Fray Ventos Uruguay Estamos transmitiendo en vivo y bueno quiero contarte muchas cosas que nos han pasado y que vienen Pero bueno primeramente antes de contarte eso quiero darle las gracias, quiero darte mil gracias Darte mil gracias porque son muchas las personas que nos han acompañado en un largo periodo de tiempo Y hablo precisamente de las redes sociales como Facebook Mucha gente nos ha estado acompañando en Facebook, en nuestra fanpage más de 3.700 personas han estado allí filmes al pie del cañón Pero el poder emigrar a YouTube se nos ha complicado y ahora vamos a estar hablando un poquito al respecto de eso Pero bueno bienvenidos también a esta nueva comunidad que se está formando, que se está creando Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas, mucha gente, gente linda, gente hermosa que se sigue sumando día a día Y aquí tengo la estadística, nos estamos faltando solamente menos de 20 personas para llegar a los 700 suscriptores A los primeros 700 suscriptores o personas suscritas Pero algunos dirán, óyeme que ha pasado aquí, que está pasando en este canal, hay algo que no entiendo Bueno, justamente eso mismo me pregunto yo, que ha pasado, hay algo que no lo entiendo Puede ser que en el pasado nos hackearon, nos tumbaron el canal, eso por un lado Puede ser también que tuvimos un periodo de inactividad ¿Verdad? Porque consideramos que Facebook era el centro donde podíamos quizás trabajar o potenciar nuestro trabajo ¿Verdad? Darnos a conocer Y quizás tendríamos una presencia más fuerte en Facebook Pero los tiempos cambian, ¿verdad? Los tiempos cambian y hemos visto que hemos subido videos muy buenos Videos que han sido muy vistos y que han sido tendencias Y no puede ser que nuestro canal no esté creciendo Por ejemplo, hay un video que dice Egipto alaba a Jesucristo, que lo podrás ver allí, te dejaré el link para que tú lo veas Tiene una cantidad, un sinnúmero de reproducciones ¿Y qué pasó con todos esos suscriptores? Se fueron Luego también tenemos, bueno, una parodia a un programa periodístico y de Chimentos Que se metió con la iglesia y salimos en defensa de la iglesia Y tuvimos esa parodia y también la reventamos, la sacamos del estadio, dirían, en Colombia ¿Y qué pasó? No se suscribió la gente Luego subimos lo que son las clases dominéticas Clases dominéticas y también mucha gente viendo los videos pero nadie se suscribía No sé si será una moda, una tendencia o sucedía solamente con nosotros Porque la gente miraba los contenidos y miraba los contenidos pero no se suscribían Y pienso, quizás tampoco era el tiempo para que nuestro canal creciera Y ahora este es el momento, esta es la hora en la cual hemos regresado recargados Claro que sí, y prácticamente empezando de nuevo Así que oficialmente estamos empezando de nuevo nuestro canal en YouTube Y ahora, por lo tanto, tengo que contarles dos cosas muy importantes Dos tremendas noticias que obviamente tienes que saber Bueno, obviamente la primera, como ya sabes Estamos en medio de una transformación de nuestro canal en YouTube ¿Y eso qué significa? Bueno, básicamente que estaremos subiendo mucho contenido, ¿ok? Estaremos subiendo mucho contenido, estaremos subiendo muchos videos a nuestro canal Contenido propio, contenido de nuestro ministerio, contenido de su servidor, quienes hablan, Federico Stengler Pero al mismo tiempo estaremos subiendo contenido variado Entonces, como nos estamos reinventando Van a ver coros, canciones, alabanza, adoración, reflexiones, testimonios, predicas, sermones, mensajes Predicadores de otros países, expositores de otros lugares, de otros trasfondos, ¿ok? Esto va a estar tremendo También vamos a estar subiendo canciones para niños Dibujitos animados Y hasta películas cristianas Para que tú puedas verla con tu esposa Para que tú puedas verla con tu esposo Para que tú puedas verla con tus amigos Para que tú puedas verla el sábado Con los jóvenes En tu iglesia, en definitiva Vamos a estar subiendo hasta películas cristianas Entonces, eso por un lado hoy está muy bueno, ¿verdad? Lo otro Cuando lleguemos a los mil suscriptores Vamos a estar haciendo un súper sorteo Un mega, ultra, concurso Y vamos a estar entregando regalos, premios, obsequios No sé cómo se dirá en tu país Pero bueno, en definitiva Podés ganarte un premio por estar suscrito en nuestro canal Y ojo, cuando digo sorteo No estoy hablando de sortilegio Sino que estoy hablando de la misma manera que hablaron los apóstoles Cuando dijeron Necesitamos a uno de los apóstoles Porque Judas se aburcó Entonces dice que echaron suertes Y la suerte cayó sobre Matías A ese tipo de suerte me refiero Porque días atrás Me salieron con una sarta de disparates Y dije, wow, simplemente quiero que se quede algo Que hay aquí de malo No hay dinero No hay lotería No hay quiniela Aquí nadie está apostando nada Así que no sé qué está sucediendo Por otro lado Yo sé que tú estás suscrito O suscrita en cantidad de canales Por no decir cientos de canales O miles de canales Si eres una persona que quizás ve mucho video O consume mucho video El punto es que tú estás suscrito A una cantidad de canales Y ninguno te está dando más Que solamente contenido ¿Ok? Entonces nosotros queremos premiar ¿Ok? Tu fidelidad por suscribirte Tu apoyo Y queremos entregar premios Ahora Dentro de esos premios Hay una gran variedad También como te decía Así como vamos a tener variedad de videos Variedad de material Variedad de premios Vamos a estar obsequiando Camisetas estampadas Remeras cristianas Vamos a estar también obsequiando Camisetas Literatura cristiana CD dividida Alabanza Oración Con canciones Tazas Una biblia de estudios De esas que son soñadas De esas que tú vas a la librería cristiana Y dices Guau Esa es la que me quiero comprar Pero no llego con el dinero O el próximo mes O vas a saber cuándo la podré comprar Bueno justamente Esa biblia soñaba Para esos amantes de la palabra De escudriñar De estudiar De aprender Bueno Para ti Justamente Para ti vamos a estar obsequiando También una biblia de estudio Y todo esto es A modo de que? De reinauguración del canal Guau Entonces ya sabes Nos estamos reinventando Y queremos tener contenido Del reino para ti Contenido del cielo Contenido de parte de Dios Para tu vida Para que te bendiga Para vos Y obviamente Que la gente Que no sabe mucho del tema Quizás nos van a catalogar Verdad? Como religioso O como cristiano Pero esa no es la temática Y tu que sabes A lo que me refiero Apuntamos a sarte de bendición Verdad? Y a entretenerte Al mismo tiempo Que tu eres edificado O edificada Así que bueno No tengo mucho más que decirte Más que darte las gracias Por los minutos Que has estado Viendo este video Si te ha gustado La nueva temática La nueva consigna Dale like Dale manito arriba Si realmente tienes un aporte Una sugerencia Puedes dejarla en la parte De comentarios Que vamos a estar prontos Para poder leer Lo que tu nos dices Y si tienes una petición Un pedido de oración También lo puedes dejar Escrito en las descripciones Que vamos a estar Orando por tu vida Y estoy seguro Que muchas personas más Que vean Esa necesidad O esa petición También van a orar Por tu vida Bueno Ahora es prácticamente Ya lo he visto No tengo más nada que decir Así que nos estamos viendo En el próximo video Que Dios te bendiga En gran manera Chau 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 Nunca te vayas Por aquí Ya me dejes Si te ha gustado Regresa por aquí Gracias.